La Navidad de nuevo ha llegado Y tú eres para mí el mejor regalo Si te tengo a mi lado, ya tengo lo que quiero ¡Qué gran felicidad! Llega la Navidad Vamos a cantar nuestra canción De Navidad Mil atores suenan en mi corazón De Navidad Es un tiempo lleno de sorpresas que toquen las campanas Vamos a cantar nuestra canción Colgando las figuras en el árbol Mirando caer la nieve por la ventana Siento que todo es posible Si juntos no y ya estamos Tendremos tu realidad ¡Llega la Navidad! ¡Vamos a cantar nuestra canción! ¡De Navidad! ¡Que las notas bailen en mi interior! ¡De Navidad! Viviremos juntos nuestro sueño Cogidos de las manos ¡Vamos a cantar nuestra canción!